Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos ingresando al lugar donde te encuentres, en la casa, en el trabajo, en el medio de transporte, La Biblia para Todos, 30 minutos muy especiales con información que transforma tu vida. Aquí estamos tus amigos de siempre, Diana López, quien te habla, Alberto Torres. Muy buenos días, Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué nos escuchan? Bienvenidos. Y les recordamos que muy pronto, falta poquito ya, para que abra sus puertas el Centro Cultural de la Biblia. Ya saben, pronto se ofrecerá un espacio de expresión donde podrás manifestar tu talento a través del arte, en música, en teatro, danza, fotografía, pintura, escultura, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabes, entonces, el Centro Cultural de la Biblia, un espacio para la cultura. Y para mayor información, escríbenos desde ya a cultural.sbp.org.pe La Palabra de Dios es lámpara tu vida. Reflexionemos juntos en las Sagradas Escrituras. Entonces, Dios tomó un poco de polvo, y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz, y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Génesis, capítulo 2, verso 7. El Espíritu es nuestra área más profunda y esencial. Hace posible que seamos hombres y mujeres que respiran, hablan, sueñan, ríen y juegan. Dios mismo creó el Espíritu humano. Es interesante darse cuenta de que a veces no se habla mucho acerca del Espíritu. Hay un montón de lociones y cremas para mejorar nuestra piel. Una enorme variedad de productos para cuidar nuestro cabello y acondicionarlo para vernos mejor. Sabores de todo tipo para degustar y disfrutar junto a los amigos. Pareciera que todo está orientado solo a mejorar nuestro aspecto físico. Nadie puede tener cuerpo sin alma ni espíritu. Tampoco el alma podría existir sin un cuerpo y un espíritu. Pero sin el espíritu, el alma y el cuerpo no tendrían vida. Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo y nuestra alma. ¿Y el espíritu? Veamos algunas ideas para alimentarlo de la mejor manera. Recibir a Jesús como Dios y Salvador. El Espíritu Santo habitará en nosotros y no nos abandonará jamás. Designar un momento cada día para leer la Biblia y hablar con Dios en oración. Buscar una iglesia en donde nos ayuden a conocer más a Jesús, tal como está manifestado en la Biblia. Pidámosle a Dios que nos llene con su presencia y su vida. Sería imposible vivir mucho tiempo sin ingerir líquido y comida. Lo mismo pasa con el espíritu. Hay que alimentarlo cada día para que crezca sano y fuerte, convirtiéndonos en personas completas y felices. Hay enfermedades espirituales que solo Dios puede sanar. Acudamos cada día a la cita con nuestro Creador y digámosle lo mismo que David escribió en el Salmo 139, versos 23 y 24. Este fue el devocional H2O de Sociedades Bíblicas Unidas. Encuentra este y otros recursos bíblicos en la Casa de la Biblia. Avenida Petit Tuars 969, Lima. Las buenas nuevas de la palabra de nuestro buen Dios sigan haciendo noticia en el Perú y en el mundo. Vamos con nuestro bloque nacional e internacional. Efectivamente Diana, la Sociedad Bíblica Peruana lanza la aplicación educativa para prevenir el abuso sexual. Gracias a la aplicación Amo Mi Cuerpo, los niños, niñas y adolescentes, a partir de principios bíblicos, aprenden a reconocer las correctas formas de cariño y afecto, valorar su cuerpo y el respeto que se merecen. De una forma gráfica y didáctica, son orientados en medidas preventivas y acciones para enfrentar el abuso sexual. A través de juegos y cómics a todo color, pueden identificar situaciones de abuso sexual para que puedan evitarlo, detenerlo o denunciarlo. Cuenta con dos versiones para niños y niñas y para adolescentes, con un menú y desarrollo gráfico diferenciado, rompecabezas con efectos de sonido, 15 cómics manga a todo color, con sonidos de ambientación, trivias y actividades para completar. Es ideal para su uso privado en el hogar o como material de refuerzo en la escuela. La aplicación Amo Mi Cuerpo está disponible en español y puede descargarse en las plataformas iOS y Android. Internacionales, Sudáfrica. Las Sagradas Escrituras tendrán una nueva versión en este lenguaje surafricano, con una mayor cercanía al manuscrito original que la realizada en 1959, en ese mismo idioma. La fundación del presidente Jacob Zuma y la misión de Sudáfrica de la Iglesia Católica Romana confirmaron el inicio de una asociación para traducir la Biblia al idioma Isisulú, muy extendido en esta región del continente. Según publica prensa latina, el Isisulú es el idioma del pueblo Zulú y tiene a unos 10 millones de habitantes, la gran mayoría, más del 95% de los cuales vive en Sudáfrica, país donde es la lengua nativa más hablada, es decir, 24% de la población. Damos gracias a Dios por todas las actividades que se vienen realizando a lo largo y ancho de todo el mundo, con el único propósito de llevar el mensaje de salvación. Y por supuesto, en esta parte queremos recordarte, Seamos Útiles, campaña solidaria para proveer de útiles escolares a los niños del pan de vida. Con una donación de 50 soles, estarás contribuyendo con cuadernos, colores, plumones, reglas, tajador, tijera, lápices, lapiceros, borrador y un mes de desayuno para un niño. Para colaborar, puedes hacerlo mediante depósito en la cuenta corriente número 193-073-5860-028 del Banco de Crédito del Perú, dejando tu donativo en la Casa de la Biblia, Avenida Petituars 969 Lima. O si deseas, podemos recoger tu donación llamando a los teléfonos 433-5815 o al 994-610273. Se sorteará una cena para dos personas en el Hotel Meliá, entre los colaboradores. Ya lo sabes, seamos útiles, útiles escolares y desayuno para los niños. Entérate más visitando nuestra página web www.sbp.org.pi y accede en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube como Sociedad Bíblica Peruana. En esta campaña escolar, encuentras los mejores útiles escolares con contenido cristiano, solo en la Casa de la Biblia, al Colegio con mi Biblia. En esta mañana te presentamos, la Biblia, amigos por siempre. Así es, es una clásica Biblia para los pequeños, así es para niños, amigos por siempre. Reina Valera 1960. Atención, es de tapa dura, plastificada y a todo color, que identifica a la Biblia como la ideal para que Jesús sea el amigo por siempre. Encuadernación resistente y cocida que le permitirá tener una Biblia por mucho tiempo. Página especial para la dedicación, sumamente útil para el obsequio personal. Marcador de tela para señalar un pasaje determinado. Formato de 10.5 centímetros por 15 centímetros, tamaño ideal para el uso del pequeño. 56 láminas en colores intercaladas en el texto bíblico para ayudar en la fijación de las verdades bíblicas. Concordancia de 122 páginas para que el niño aprenda a buscar temas de la Biblia. Ayudas suplementarias como notas, glosario de nombres, conceptos y términos. 14 mapas en blanco y negro, sugerencias sobre cómo leer la Biblia, cómo encontrar ayuda en la Biblia, como un detalle de paisajes bíblicos que dice la Biblia acerca del perdón de Dios, que posibilitarán conocer las Escrituras de una mejor manera y lo guiarán en sus inicios de la vida cristiana. Hoy mismo puedes llevarte esta herramienta muy importante a un precio súper especial. Ya lo escuchaste. Descubre lo mejor en Biblias y ahora en Literatura, aquí en la Casa de la Biblia, de la Sociedad Bíblica Peruana. Diana, visítanos en Avenida Petit Wars 969 o llámanos al 433-5815, anexo 105. Y hoy es jueves 24 de febrero y tenemos socios del Club SBP que están de oro mástico, Alberto. Efectivamente, Diana, estamos felices y contentos de reconocer a todos los socios del Club SBP por sus oraciones y sus aportes para que el mensaje de salvación llegue a todo el Perú. Feliz cumpleaños el día de hoy para William Daniel Flores Jiménez. Víctor Amao Porras Aide Chuco Panduro Berta Jerónimo Alvites Un abrazo fuerte y sincero a la distancia. Que Dios los bendiga grandemente. También un saludo de feliz cumpleaños para todos los oyentes del programa La Biblia para Todos. En La Biblia para Todos construimos familias saludables. Presentamos ¿Cómo crear una hija conforme al corazón de Dios? Sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Tito, capítulo 2, verso 3. Sé el modelo a seguir. Una mujer y mamá conforme al corazón de Dios ha de ser reverente en su porte. El término digna es un buen sinónimo para reverente, como también respetable y honorable. Sin embargo, la mejor descripción sería semejante a Cristo. Muchas personas relacionan automáticamente esta cualidad con la piedad, la devoción a Dios. En resumen, todo acerca de una mujer digna se aplica a una mujer entregada a Jesús y que vive incondicionalmente para Él. Por lo tanto, Dios da a las mamás la siguiente tarea. Hemos de buscar esta cualidad de conducta digna y piadosa para nosotras y vivir de acuerdo con ella. Cuando así lo hagamos, seremos de forma natural y bella. El modelo de piedad para nuestras hijas. Tu ejemplo es una guía que tu hija puede seguir y vivir de acuerdo con ella. Esta cualidad del carácter se manifiesta a tratar todas las personas con respeto y cortesía. Por lo tanto, tú, mamá, cuando tratas a las personas con dignidad, lo que haces es mostrar el modelo de cómo Jesús amaba y trataba a todos. Le demuestras a tu hija que el respeto, los buenos modales y la etiqueta todavía están de moda. ¿Qué puedes hacer? Toma la temperatura espiritual de tu corazón. Cuando Jesús con ojos como llama de fuego evaluó la condición espiritual de las personas en la iglesia de Éfeso, hizo la siguiente acusación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto estás tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 al 16. Jesús definió a estas personas como ni frías ni calientes. Esto significa que probablemente fueran apasionadas en un momento, pero de alguna manera a lo largo del camino, sus corazones comenzaron a enfriarse en cuanto a las cosas de Dios. Si deseas que tu hija tenga un corazón que arda por Jesús, debes acercarla a la llama de Jesús con todo tu corazón. Si deseas que tu hija tenga una conducta piadosa, semejante a Cristo, enseñale el camino. Ten tú misma un corazón que arda por Jesús. Encontrarás esto y mucho más aquí en la Casa de la Biblia. Pídelo como el libro, ¿Cómo criar una hija conforme al corazón de Dios? de Elizabeth George. Descubre lo mejor en Biblia si ahora en Literatura en la Casa de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos en la avenida Benituars, 969 Niva, o llamaros al 433-5815, anexo 105. Visita también nuestra página web www.sbp.org.pe Y accede a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Youtube como Sociedad Bíblica Peruana. Y durante este 2015, transcurrido ya el mes de enero, estamos en parte del mes de febrero. Han sido días, por supuesto, muy productivos, gracias a Dios, a lo largo y ancho de nuestro país. Y por supuesto, para hablar acerca de ello, ya nos acompaña un representante muy especial en esta mañana. Así es, se trata de Augusto Albán, el exdirector ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Augusto, buenos días. Buenos días, Diany, buenos días, Alberto. Gracias por la invitación. Como siempre, felices y contentos de recibirte y saber de las múltiples actividades que viene realizando la Sociedad Bíblica Peruana. Realmente nos enteramos y nos gozamos en el Señor, el saber que esto va marchando como Él quiere. Sí, nosotros estamos, como dice el Salmo 126, versículo 3, reconociendo que grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Estamos alegres por eso. Tenemos muchos motivos para darle gracias. En el mes de enero, por ejemplo, hemos realizado el taller de maestros como el maestro. Es un seminario-taller dirigido para maestros de escuela dominical. Y nos damos cuenta cómo hay un deseo de prepararse mejor para servir mejor al Señor. Han habido más de 160 participantes estudiando cada sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde durante 4 sábados. Hicimos la clausura el sábado 7 de febrero y contentos recibían sus certificados. Estuvieron preparándose, sacrificando un poco su comodidad, su día libre, pero con grandes deseos de servir al Señor. Y para eso está la Sociedad Bíblica, para equiparlos, para proveerles los recursos, para hacer mejor su tarea. Esa es una de las actividades, pero sabemos, Augusto, que han habido muchas más, por las cuales también damos gracias a Dios en esta mañana. Sí, al mismo tiempo seguimos con los estudios bíblicos grupales. El estudio de Éxodo ha empezado hace unas tres semanas. Y seguimos con cuatro horarios, los días miércoles, los días martes, los días jueves. Y siguen abiertas las inscripciones. Pueden ponerse al día y continuar estudiando este libro tan pertinente también que es el libro del Éxodo. Van a descubrir muchos principios bíblicos para su vida personal, para sus familias, para sus ministerios. Y estamos contentos de poder seguir también motivando a que nuestros hermanos estén estudiando la Biblia, estudiando la Palabra de Dios. La espada del Espíritu que es necesaria para que desarrollen bien sus ministerios. Todo esto que mencionas es parte del trabajo que se viene realizando a nivel de Lima, Ciudad Capital. Pero háblanos acerca del trabajo que también sabemos que se está desarrollando ya al interior del país. Así es. Necesitamos siempre estar al día conociendo las necesidades de la iglesia a nivel nacional. Y pudimos hacer un viaje al río Marañón en el mes de enero, la segunda quincena. Y ver cómo ahí también las iglesias están tan necesitadas de recursos bíblicos. Estuvimos con el barco Amazon Hope, el barco de la Unión Bíblica, con quienes hacemos un trabajo conjunto. Ellos llevan ayuda médica a las comunidades y nosotros tenemos un pastor que lleva ahí también la palabra. Y se distribuyen nuevos testamentos entre las comunidades a la orilla del río Marañón. Nosotros estuvimos haciendo eso con la presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Y nos dimos cuenta cómo en muchos casos hay cristianos que están ahí haciendo también la labor de evangelismo, la labor misionera, pero les faltan recursos. Nos pedían, queremos diccionarios bíblicos, queremos libros, queremos comentarios, biblias de estudio. Y ahí no están llegando las librerías. Entonces estamos nosotros planeando la forma cómo hacerles llegar estos recursos para que hagan mejor su tarea pastoral, su tarea de enseñanza de la palabra de Dios. Qué precioso, ¿no? Ir a un determinado lugar donde encontramos hermanos en Cristo que como bebés recién nacidos desean más de las cosas del Señor. Sabemos que han habido reuniones con algunas iglesias y también con municipalidades para trabajar juntos en algunos eventos, en algunos programas. Así es, también estamos visitando o invitando a que nos visiten los líderes de las iglesias. Les estamos haciendo un recorrido guiado en el edificio del nuevo Centro Cultural de la Biblia porque queremos mostrarles lo que estamos haciendo para tener un mayor alcance, una mayor difusión de la palabra de Dios en nuestra ciudad. Utilizando los diversos formatos del arte, de la cultura, para llegar con un mensaje relevante a las generaciones jóvenes, pero también a toda la familia. Y para eso no podemos hacerlo nosotros solos, estamos convocando, ¿no? Hay iglesias que se están sumando a este esfuerzo y les estamos pidiendo, ¿no? Que nos digan con qué se pueden comprometer, con qué pueden ellos colaborar, concretamente, ¿no? Una vez a la semana o una vez cada 15 días o una vez al mes. Nos pueden apoyar con un teatro, con un concierto de su ensamble musical, con una conferencia, con un taller. Tenemos que sumar esfuerzos. Y en base a eso estamos elaborando un cronograma de actividades, un programa variado, ¿no? Para que cuando hagamos la inauguración, también le digamos, y tenemos todo esto para ustedes, visítenos en estos horarios, en estos días, porque este edificio, si bien es cierto, es un esfuerzo de la sociedad bíblica peruana, pero está al servicio de la Iglesia Nacional. En este Centro Cultural se realizarán eventos que motiven la interacción con la Biblia y una infraestructura atractiva, moderna y acogedora. Es parte de lo que nos adelantabas en alguna oportunidad, Augusto. Quisiéramos saber cómo va la conclusión ya de este proyecto tan importante que es el Centro Cultural. Sí, ahora estamos en una etapa de equipamiento y de terminar con el mobiliario. Ya hemos concluido casi al 100% la obra. Y también entramos a la fase de los permisos. Tenemos que hacer todo en regla, ¿no? Como corresponde a una organización que se guía por la Palabra de Dios. Y queremos estar listos en breves meses, ¿no? Dios mediante en el mes de mayo poder ya estar operando. Porque hay mucho por hacer y muchas necesidades que queremos atender. Y por favor les pedimos sus oraciones también a los hermanos que nos escuchan, ¿no? Para que todo esto sea posible en el más breve plazo. Nos hablabas hace algunos instantes, interno, Augusto, acerca de una nueva aplicación que nuestros hermanos y amigos podrían hacer uso. Así es, también como parte de nuestro desarrollo editorial y de publicaciones se ha puesto ya a disposición de todos los que tienen un celular pueden hacer una descarga gratuita de una aplicación digital que se llama Amo Mi Cuerpo. Esa aplicación va dirigida a niños y adolescentes, pero también a los maestros de escuela dominical, a los padres de familia, para que puedan junto con sus hijos ver cómo evitar, cómo prevenir el abuso sexual, tanto infantil como de adolescentes. Entonces es muy didáctico, muy ilustrativo, con imágenes que le resulten también a los niños atractivas, ¿no? Hay dibujos, hay juegos, pero siempre con la finalidad de que aprendan qué dice la palabra de Dios sobre el cuidado de su cuerpo y también de qué manera pueden prevenir estas situaciones o pueden comentar con sus padres y maestros si es que en alguna ocasión ha habido alguien que lo ha intentado hacer con ellos. La invitación corre entonces para los padres de familia, para los oyentes y también para quienes trabajan en diferentes colegios de nuestra sociedad. Es bueno que sepan nuestros amigos, ¿no? Que cada vez que vienen a la Casa de la Biblia, cada vez que adquieren una Biblia o una literatura, no solamente están adquiriendo un producto. Se están volviendo socios de la misión de la sociedad biblia, que están colaborando para hacer posible que podamos seguir haciendo traducciones, que sigamos haciendo programas sociales, programas holísticos, el pan de vida, alto a la violencia. Todo eso es posible cuando tú estás comprando también un producto en nuestra Casa de la Biblia. Y además tenemos algunos programas también en esta época del año, por ejemplo, pensando en los niños de las zonas más desfavorecidas, donde estamos llevando desayunos diarios. Ahí en Pachacútec, Ventanilla, en Cusco, en Huancabelica, tenemos para ofrecer el programa Seamos Útiles. Es una campaña solidaria por medio de la cual por solo 50 soles vas a ser posible que ellos reciban útiles y un desayuno durante un mes. Estos donativos los puedes hacer llegar en la misma Casa de la Biblia, en Avenida Petit Tuars 969, o también podemos nosotros recoger tu donativo si nos llamas a los teléfonos 433 5815 o 994 610 273. Hasta el mes de marzo, porque algunos colegios en provincias empiezan en abril, o sea que hasta el mes de marzo tenemos tiempo para que te pongas en contacto con nosotros y puedas también movilizar a tu iglesia. No solamente pensemos a nivel individual o familiar, sino que esto lo podemos compartir con nuestras iglesias y que se sumen a este esfuerzo. Seamos Útiles, seamos solidarios con los que más lo necesitan. Muy bien, realmente importante escuchar todas las actividades y cómo Dios se viene glorificando. Precisamente en todo lo que viene haciendo la Sociedad Bíblica Peruana. Augusto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y Dios los bendiga. Recuerda, acércate Dios en oración, confiadamente, con certeza, en el nombre de Jesús. En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos mañana a la misma hora.